Continuamos con el noticiero desde el barrio y esta vez nos encontramos en las nuevas viviendas para ver cuál es la situación actual que están viviendo todos los vecinos. La situación actual es que la gente del gobierno nos están apurando con la firma de las escrituras. La mayoría de los vecinos no estamos de acuerdo porque las cosas no están muy claras. Sobre todo las primeras viviendas están en muy malas condiciones. A menos de dos años están algunas totalmente destruidas por filtraciones, problemas de luz, problemas de cocina que supuestamente regalaron que fue parte del acuerdo para la mudanza y no sirven para nada. Si bien algunos han cambiado, la mayoría no, se niega a firmar en estas condiciones hasta que se esclarezca bien las cosas. Así que hemos pedido una reunión en donde vengan a explicar absolutamente todas nuestras dudas y a partir de ahí, bueno, ver en qué condiciones quedaríamos. La verdad que no sé porque a nosotros todavía no dijeron cómo tenemos que pagar. La escrituración nos había dicho que 600 a 800 pesos que vamos a pagar, pero después la luz y el agua hasta ahora todavía no dijeron nada. Y vamos a tener todo en conjunto el medidor. Y de eso mucha gente no está de acuerdo. Nadie dice no voy a pagar, no quiero pagar porque se me antoja, porque quiero seguir viviendo gratis. Esa no es la situación, sino que se esclarezca y sea una distribución justa para todos. Las condiciones de la vivienda, yo específicamente, somos seis personas y nos dieron tres piezas y estamos durmiendo en el comedor. Hay muchas dudas sobre el pago de los servicios, si realmente vamos a tener tarifa social, los paneles solares, quienes se hacen cargo. Es una realidad que la mayoría de los vecinos no van a poder pagar todos los servicios, más las expensas, más la cuota de la casa. El ecosol estaba roto, pero ya cambió. Y el baño estaba también así, pero ya arregló todo. Y ahora la cocina, lo que ya muchas veces hicimos reclamos, pero hasta ahora no tenemos respuestas. En algunos casos se han remendado algunas cosas, porque como todos saben, la casa está hecha de durlo. Muy mala calidad de los materiales, algunas no están bien terminadas. Bueno, han emparchado, como digo yo, problemas de plomerías y esas cosas, pero que a dos meses se despegan, por ejemplo, la silicona que une ciertas partes del baño, la parte sanitaria y las filtraciones pasan a las habitaciones, eso es un desastre. Entonces, sí hubo respuesta para algunos que han gritado y peleado mucho. No a todos los que callan y esperan, no reciben ninguna solución, pero parcial, siempre parcial, nunca completa. Hasta ahora está en la misma situación, hoy justamente vamos a tener reunión, cualquier queja o inconveniente, vamos a decirlo todo ahí. Hasta acá todas las opiniones y la situación actual de todos los vecinos que nos estuvieron contando cómo viven en las nuevas viviendas. Seguiremos informando.